¡Ahhh! 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 Mirá como tiene el ojo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué pasa loco? ¡Ahhh! 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 Me han cagado un palo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Qué pasa loco? ¡Ahhh! 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 Vamos caminando agachados Si nosotros nos subimos Si estamos a la altura que lo vamos a hacer Entonces él va a notar como que nosotros le podemos hacer daño Si estamos a la misma altura no Si Dale Nos vamos acercando ya poco ¡Ay! 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 Pero eso lo han atado ¿Qué pasa loco? ¿Ya pasó papito? ¿Eh? ¿Qué? Mira como tiene el ojo Mira ¿Te tiene miedo? Mira Pobrecito Mira no ¡Ahhh! ¡Qué! ¡No! ¡No! ¡No va a pasar nada! ¡Ahhh! ¡No! 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 No va a pasar nada ¿Qué? ¿Qué amor? ¡No! ¡No! ¡Quierre, Fueulo! ¡No te enojes! ¡No! ¡No! ¡No te enojes! ¡No! ¡Pueeeelo! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Mira! ¿La ves acá? ¡Ahhh! Chau, se ha pasado de un lado para el otro varias veces, está re flaco este perro desde hace más de 4 días que está acá.